Te vi, te vi, te vi 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 Parantando, vacilando En esta vida yo Celerando Lo que pasó Comenzando Lo que me fue Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi Parantando, vacilando En esta vida yo Celerando En esta vida yo Celerando Y bailando Y semando Eso Fíjate A ver esa cinturita Que se vea Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Sí Parantando Fascinando en esta vida yo Cerebrando, olvidando lo que pasó Comenzando otro día mejor Cerebrando, olvidando lo que pasó 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 Cerebrando, olvidando lo que pasó